¿Qué están esperando, chicas? ¡A los hombres! ¡Hombres! 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 ¡Ay, me encantila! ¡Ay, le salió! ¡Qué salió! ¡No! ¡Se acabó ya! ¡Segundo! ¡Yo salía! ¡Yo salía! ¡Segundo! ¡Si fuera al revés! ¡Lex encima! ¡Ya! ¡Ya, me puedo acercar! ¡No, lo hice a propósito! ¡Imaginate si fuera al revés! Creo que si yo hubiese hecho lo que hizo Luis con otras chicas, creo que ella hubiese gritado, o sea, hecho escándalo. Después no te crees que las cosas acabo yo. ¡Comenzó el speed dating! ¡Citas rápidas solo para los solteros! ¡Ay, no! A ver qué dice. Finge un orgasmo. ¿Qué? ¿Yo fingiendo un orgasmo? ¿Sí? ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! Muérdeme la oreja. No te va a pasar nada. Piquito. ¡Piquito! ¡Oh! 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 Ya te quieta, ya te... ¡No! ¡Esta es mi cama! ¡Qué no vas a dormir aquí, hijo! ¡Qué no vas a dormir aquí! ¡Qué no vas a dormir aquí! ¡Qué te pides! ¡Ah, la mierda! ¡Gilipollas! Lo hice con Oriana, no lo hice con... Sí, exacto. ¿Por qué no hiciste solo conmigo? ¿Por qué tenés que ir a bailarle a ella? Porque es el show, boludo. Oriana es mi ex. Tengo más... Hice más cosas con Oriana que con vos. Entonces no me vengas a decir. Fajo, lo que hizo fue por... Lo que ellos tengan me la sudan. ¡Qué rabia! Escúchame. ¡Que me hiciste una gilipollas por esa misma vida! ¡Tú no lo sabes! Bueno, mira el baño. ¡Me hiciste una estúpida! No eres una estúpida. Gracias. ¡Qué rabia!